¡Vamos! ¡Suscríbete a nadie como no podrás querer! Se dio el juego de remange cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato paula con el pícero del ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te crujieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican mirongueras pretensiones. Te he entrado muy adentro del pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte lo pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y plazas. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, y te abracen las paradas con cafillos mirongueros, y que digan los muchachos, que una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo. Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. ¡Suscríbete al canal!